La corrupción se ha transformado en un fantasma que se niega a alejarse de las democracias de América Latina. Para algunos ya es un cáncer que está inserto e instalado en la institucionalidad democrática de nuestros países. Sin embargo, la corrupción requiere ser atacada. El reciente caso de Oterberg en Brasil, que ha destapado una red de financiamiento a campañas políticas y apolíticos en diversos países de América del Sur y América Latina, da cuenta de una situación en la cual solamente se ha podido acceder a esa información en virtud de una investigación judicial y en virtud de que los responsables, más de 70 ejecutivos, incluyendo al dueño de Oterberg y de OAS, están dispuestos a declarar y decir todo lo que hacían y con quién lo hacían para poder disminuir las condenas que la justicia les va a entregar en Brasil. Probablemente no sea la única empresa que esté en eso. Lo importante acá es que la corrupción se ha instalado. Y a pesar de las legislaciones que cada país tiene, y debemos decir que Chile ha avanzado bastante en ello, todo parece insuficiente cuando llega el minuto de poder competir por el poder y el poder se transforma en ese botín que se debe llegar a él, cueste lo que cueste y a cualquier precio. En ese sentido, entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo en Chile lo necesario y lo adecuado para evitar que la corrupción carcoma mucho más o termine carcomiendo completamente nuestra democracia? Ya tenemos un problema de abstención, ya tenemos un problema de una institucionalidad que no da el ancho para poder responder de forma oportuna y eficiente a la demanda de la población, particularmente cuando hay catástrofes o desastres. ¿Tenemos, en consecuencia, la capacidad para poder generar las respuestas necesarias y que permitan evitar en la práctica que la corrupción se instale como un mal permanente? Este fantasma de la corrupción requiere, por lo menos, algunas cosas, pero también condiciones. La primera cosa es poder reconocer de que no puede haber ningún financiamiento de campaña política o de un político que no sea lo adecuadamente transparente para poder saber qué es lo que sucede. Y para eso el Estado tiene todas las herramientas. Primero, está la información que tiene el impuesto de internos. El impuesto de internos, por ejemplo, sabe lo que cada uno tiene y sus familiares al momento de ser electo o al momento de declararse como político, tal cual pasa con los lobistas. Y de ahí en adelante puede hacer la comparación sin mayor problema, en forma reservada incluso, y denunciar cuando haya una diferencia notable, cuando el político termine su mandato, sea diputado, sea autoridad, sea subsecretario, ministro, senador, etc. De tal forma de que haya un organismo que efectivamente pueda hacer el seguimiento de todo ello. También está la idea de que no puede haber ningún financiamiento de campaña que no sea evaluado ex-ante, es decir, antes que se entregue. Hoy día las evaluaciones de financiamiento son ex-post, una vez que ya pasó la campaña. Cosas como estas, digamos, no son difíciles de hacer, pero requieren algo que sí es difícil de obtener, voluntad política. Esa voluntad política, en el caso de Chile, depende de la iniciativa de ley que tenga el Ejecutivo, por lo tanto va a depender del gobierno que quiera hacer todo esto, pero después va a depender del Legislativo y la capacidad de llegar a acuerdo en torno a estos temas y ver cómo efectivamente esto se va a instalar. Si uno toma la experiencia de los últimos, diría, 10 años, y particularmente los últimos 5, vamos a ver que en el Legislativo muchas veces las leyes quedan mal hechas, quedan con vacíos, permiten una zona gris o una zona donde no hay nada definido, permiten los abusos y particularmente permiten que la ética finalmente quede sumida a lo que no está escrito. Y en esa perspectiva, en ese comportamiento no ético, donde la corrupción entra muy fácilmente, es ahí donde se requiere un Congreso y un Parlamento que sea capaz de poder legislar. La pregunta, con los 29 partidos políticos que participaron en la última municipal, pensando en que vamos a tener 150 diputados, 30 diputados más, vamos a tener 12 senadores más, ¿será posible llegar a un acuerdo anticorrupción, pero que efectivamente se vea expresado en las leyes que el país tiene, en su institucionalidad? ¿Será posible que los que hoy día son acusados de ser corruptos, no todos, por supuesto, pero aquellos que están hoy día en cargo de poder, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, o los que estarán después, efectivamente tengan la capacidad de saber que son juez y parte y que en este momento deben jugarse más bien por lo que es la democracia, por lo que es su transparencia y lo que es más importante, por lo que es la ciudadanía. Esa responsabilidad, esa responsabilidad cívica, esa responsabilidad política, es la que se requiere hoy día, pero eso requiere un convencimiento de que frente a la política y frente al poder y con todo lo atractivo que pueda hacer el poder, las normas, los procedimientos, los protocolos, las formas, los usos y costumbres que podamos tener deben ser totalmente transparentes para el ciudadano y transparentes para ellos mismos. No puede haber una desconfianza entre los políticos más allá que tengan una divergencia de opinión o de ideología, pero si aparte de eso hay una desconfianza respecto a cómo están trabajando, en definitiva, la democracia no solamente se ve afectada por el fantasma de la corrupción, sino que se ve afectada por la irresponsabilidad de quienes tienen la necesidad de conducir el país y después mostrar a la ciudadanía lo que es un comportamiento ético, político, cívico y particularmente democrático.